... Acabamos de estar con una marquesa y su criada. Dos de las chicas de Águila Roja, cuya tercera temporada comienza esta noche a las 10 y cuarto. Han pasado por nuestros estudios aquí en Prado del Rey y las hemos visto como nunca antes. Núrian Gallego y Pepa Aniorte. La cara y la cruz dentro de Palacio. Buenas amigas detrás de las cámaras. Las actrices protagonistas de Águila Roja han estado con nosotros minutos antes de entrar en directo a la mañana de la 1. Fenomenal. Bien, claro. Es que este oficio une mucho. Une mucho porque te desnudas mucho el alma y haces muchas confidencias en camerino. Estoy más junta con ella, muchísimo más que con gente de mi familia. Miriam interpreta a Lucrecia, la marquesa de Palacio. Una mujer que hace lo que sea por conseguir lo que quiere. Y quien paga el pato de su mal humor es Pepa. Bueno, Catalina, su sirvienta. Yo creo que Catalina en el fondo entiende, comprende y admira mucho a su señora. Y esa es uno de los anclajes que tiene Catalina con la marquesa. Ella siempre se queda ahí porque sabe que en el fondo es una mujer respetable. Hay alguna frase que tú me dices en algún episodio maravillosa. Creo que yo te preguntaba que por qué sigues aquí. Es un momento en que todo el mundo me deja de lado, incluso los poderosos. Ella sigue conmigo fiel. Catalina es el nexo de unión entre Palacio y el pueblo llano. Como tiene que tragar tanto en Palacio y callar tanto, luego afuera no calla la boca. Y además quiere mandarle a todo el mundo. Y como que ella es la que mejor sabe hacer las cosas porque para eso ha estudiado en Palacio. O sea que ese punto que tiene ella en el pueblo de un poco superioridad con la gente del pueblo. Y sin embargo en Palacio se las come todas. Juan por Dios, piénsatelo. Basta ya Catalina, te lo ruego. Águila Roja ha recibido el reconocimiento de todo el público y también de los profesionales de la televisión. La página web de Águila Roja acaba de obtener el premio Rosa de Oro del Festival de Lucerna a mejor plataforma multimedia. Lo ha recogido Ricardo Villa, director de medios interactivos de Televisión Española.